Deja que mi pecho sea tu almohada al despertar Que la luz del día en la madrugada pueda brillar Para ver tus lindos ojos, para ver tu linda cara Después de una noche bella, déjame sentir así Deja que mi boca bese tu boca al despertar Dar la bienvenida a un nuevo día después de amar Déjame sentir tu cuerpo, déjame seguirte amando Despertando así a tu lado, déjame sentir así Amor, amor, amor querido Después de tanto, a verte tanto, yo siento frío Amor, amor, amor deseado No te arrepientas que yo he soñado con tu calor Amor, amor, amor querido Por ti he vivido y he conocido lo que es amar Amor, 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 amor querido Después de tanto, quererte tanto, yo siento frío Amor, 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 amor deseado No te arrepientas que yo he soñado con tu calor Amor, 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 amor querido Por ti he vivido y he conocido lo que es amar Por ti he vivido y he conocido lo que es amar Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor